Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al duodécimo episodio de 7 Days to Die Alpha 15. En este episodio vamos a hacer varias cositas. Por un lado vamos a continuar con la construcción del castillo, que como ya sabéis es un proyecto bastante grande y requiere muchos materiales, pero bueno, somos dos y poco a poco lo vamos avanzando y hoy ya veréis hasta dónde llegamos. También vamos a afrontar la horda del día 35 ya, sí, sí, la del 35, aunque ya sabéis que con nuestro sistema de defensa de las vallas, la verdad es que está chupadísimo. También vamos a hacer un poquito de exploración en este capítulo, vamos a ir a un barrio residencial que tenemos un poquito más al norte y también al campo de fútbol para que lo veáis, así que espero que lo disfrutéis y comenzamos. Espero que aquí. Allá voy. Espero que sea aquí. No era ahí, tío. Hay que extender uno en la muralla. ¿Te importa? Bueno, claro, rompe un... No, no hace falta, lo podemos recoger y colocar, está. Cambiar, colocar, cambiar, colocar. Fuera los de madera, dentro los de piedra. No te creas, eh, porque ahora mismo justamente estaba pensando en explicar eso, eh, por qué no lo hemos hecho de piedra directamente. ¿Has visto la de fibra que hemos tenido que recoger para hacer las estructuras que llevamos encima? Uh, no hubiésemos empezado la vida. Vale, ya creo que, creo que, creo que, creo que ya está. Yo ahora quiero levantar aquí junto a la, junto a la puerta para ver cuán alto va a ser, ¿no? Porque la puerta casi que nos marca la altura del castillo, tío. Como mínimo cubrir la puerta. Claro. No va a ser la muralla más baja que en la puerta. Te imaginas. Sería feo. Va a ser más baja y con una escalera para que pasen. No, 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 no. Ay, no tendrá agua encima, no, no tiene tu agua. Tiene agua. Toma, tío, no veas, te tengo que estar prohibiendo de tu mano. A ver, agua. A ver, agua. Ahí lo tiene. A ver. Téselo, tío. Ahí está la botita de agua, ¿ves? Oh, yeah. ¿Entonces es que? Ay, agua. Sí, así yo creo que los spiders no van a pasar, claro. Sí, es lo que teníamos en la otra base, está bien. O eso, o bueno, poner la esquinera o poner, como te dije, las barrotes de metal eso. También, pero esto es más estético. Es decir, que es más bonito. Sí, porque se va de tierra también. Menos efectivo porque no podemos disparar a través de ellos, pero es más bonito, claro. Mucho más bonito. Pero bueno, piensa que los zombies no estarán aquí donde estoy yo. Los zombies estarán aquí, detrás de la valla de madera. Así que les podemos disparar. Dentro de la valla de madera. No puedo pasar, no puedo pasar. Hay una valla de madera. A ver. Opa, que me aplastas. Escribíame la puerta automata. Vamos a probarlo, ¿no? Me da miedo. Tío, me da miedo. Yo paso, ¿eh? A ver. No ha pasado nada, ¿no? Uf. ¿Se ha aterrado suela o tú la has dado a cerrar? Creo que le he dado yo. O no. A ver. A ver, otra vez. Todo por la ciencia. Ay. Estoy arriba. Magia. Qué más, qué más necesito. Yo creo que ya estamos. Aquí hay un botiquín de primer auxilio. ¿Te lo quieres llevar tú? Sí, por favor. Está, bueno, en el cofre de toda la roña. Ya me voy a ir para el foso, ¿vale? Yo estoy listo ya. Ya estoy listo para la guerra. ¡Que vengan! ¡Que vengan! Vente para acá, que si no me van a ir para allá los zombies, tío. Voy, voy, voy. Siempre estás donde no debes estar en la horda, tío. Bueno, siempre no, pero muy frecuentemente sí. A ver dónde vienen. Espero que no vengan desde el castillo los cabrones, tío. Vienen de... Del maíz al seguro. Hemos rodado de maíz. ¿Veis? ¿Veis? Eh, amigos, creo que... Creo que... Me acabo de... Se me acaba de difundir el cerebro, o sea, ahora mismo. Hoy no es la hora, ¿verdad? Correcto. El 35. Mira el cielo como está. Ya ve. ¡Uh! El cielo está encaputado. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Hole, macho! ¡Hala! ¡Amanece! ¿Sabes qué significa eso, no? A construir. Venga. Al lío. Venga. ¿Dónde me voy a quedar yo? Ah, sí. Había hecho el lateral solo. Por aquí. A ver. Esto aquí... Y para abajo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh. Pues... No sé, tío. Me gustaría como levantar la fachada en piedra ya, tío. Este lateral, para ver cómo queda y todo eso. Venga, ponte en ello. Bueno, pues levantaré al menos lo que tengo ya hecho. A ver con la pistola cómo va esto. No, no. Ya ha gastado flau. ¿Qué te crees? Bueno, el agua estaba aquí. El agua estaba en el río. ¿Qué te parece? Sí, tenía pinta. Uh, cómo empieza a coger forma ya esto. Estoy pensando que no sería mala idea empezar a pensar ya en cubrir y en vallar todo el recinto del castillo porque como venga una horda así de esta errante por la cara o un zombie suelto no nos damos cuenta. Empieza a pegarle aquí a la estructura, ¿sabes? Nos va a hacer la gracia. Esto que diga, no puedo pasar esto, ¿qué? Me lo cargo. A la mierda. Te pones una valla, ¿sabes? Y el tío dice, bueno, pues me quedo aquí bloqueado un ratito. Vamos. Vamos, arriba. Ahí va. Uh. Vamos. Ha costado, ha costado lo suyo. Guau. Esto es imponente, tío. Le falta hacerle la altura al sol, los salientes, digamos, pero guau. Qué locura, tío. Me quedan siete bloques por rellenar. Ya se gastan todos los doquines que hemos hecho. Mira que hemos hecho doquines, ¿eh? Cuatro, tres. Dos. Un bloque más y hasta aquí puedo llegar. Correcto. Nivel de construcción, setenta y siete. ¿Qué te ha pasado, tío? Toma, eso te ha pasado. Tú tienes el cuchillo, pélalo tú, tío. Si quieres la canela, puedes dejar uno de estos cofres de aquí. Si te molesta. Una hora. Una uva. Comenzamos. Uh. Esta noche se ha derramado sangre. No, pero se va a derramar seguro. Ahí está, ahí está el cielo rojo. Pero tú, la que nos van a dar monstruos esta noche. Confía, confía. Las vallas al principio dan miedo, tío, porque tú dices que estoy aquí desprotegido. Es una valla. Estoy muy desprotegido. ¿Tienes vallas encima para sustituir la que le rompan? No. Luego tengo madera en más. Toma. Madera y vallas tendrán el suelo. Vale, perfecto. Vamos a poner esto aquí. ¡Eh! ¿Quién viene? A ver por dónde viene. No, ahí son y 58. ¿Es un neto para allí que no lo hemos recogido o qué pasa? Correcto. Uf, esto no es que tira una zona pegada el juego, ¿eh? Eso que está guardado va a ser fuerte, ¿verdad? ¿Dónde viene? El castillo, seguro. ¿El castillo? Pues más o menos, sí. El primero un feral, ¿sabes? El primero un feral. En la cara. Uno ha saltado. El feral también ha saltado. Y ahí se queda, parece. Venga, vamos a castigarlo que si no empiecen a acumularse, tío. ¡Uy! El salto que ha pegado el tío. Simplemente hay que estar atento con los policías, ¿sabes? Que no nos la líen. Mira, mira el tío como sube. No sé, a veces salta, a veces no. ¡Uy! Esto te va a gustar lo que trae el feral, ¿sabes? De piezas de armas. ¿Sí o qué? Sí. Este saqueando los zombies que más o menos pueda. Activa mano. Para que no se nos vaya acumulando. No se nos vaya acumulando, tío. No hay nada muy exagerado ahora mismo, ¿no? ¿Te he comandado diamante? Sí, el loot de las hordas es totalmente diferente. Tengo un jugador de estos de labrón. Son duros, ¿eh? Estos tíos. Un martillo, ¿sabes? Y no sé por qué a veces saltan, a veces no, tío. No sé de qué depende. ¡Uf! 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 La hora anterior fue bastante dura. Han dicho ellos, esta gente se ha protegido con... ¡Vaya! Yo paso ahí para allá, tío. Tú vas ahí y yo paso. Me extraña que vengan tan de poquito a poco, ¿eh? Porque nos nos estamos cargando también muy rápido, ¿eh? Es que, tío, no le dejamos llegar ahí a nos hemos matado, tío. Sí, pero aparte... El primero que ha venido es un feral, ¿vale? Eso corresponde con el nivel que estamos ahora. pero... y los polis. Oh, una patata, bien, bien, bien. Patata me gusta. Oye, empiezan a acumularse todos en las mismas zonas, ¿sabes? Yo la caí liada ahí. Ha partido las piernas el hijo puto, ¿sabes? Una receta. Voy a soltar el loot ya en el cofre de aquí que he hecho en el centro. Vale. Empieza a estar un poco petado. ¡Eh! ¡Que no me toque este dicho! ¡Uy, tío! Púreme, avísame si viene aquí. ¿Tiene alguien? No lo sé, pero seguro que viene. Estamos en una horda, tío. ¡Maldito! ¿Quieres que te diga? Viene, y ahora sí, ahora sí viene. ¡Corre, corre, corre! Sí, pues escúchame. Tío, que corren, querido. Me da tiempo a... Además, hay tres maízales que no se ven. Cuidado con los arrastrados, tío, que pegan a través de las valles. Y te parten las piernas, ¿eh? Aparte que se ponen a bailar, los cabrones. ¡Tú! ¡Miguito! ¡Solda ahí! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Hala ya, hombre! ¡Tú bailar, coñe! Feral, 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 feral. Me está reventando los hocico, eh. ¡Uff! ¡Uff! La que me ha dado, tío. Menos mal que se ha quedado atascado ahí, ¿sabes? Hostia, la que me ha dado, tío. Por suerte. A mi puta. A un nivel mal. Pero nadie lo mando. Piencias de mano. Si, a los finales suele soltar muchas piernas de mano. Piencias de mano. Piencias de mano. Cuidado. Ha sido saltar tú y justo te has llegado por la espalda. Si, si, ya, ya ves. Me gusta jugar con mi directo. Buah, chaval. Era otro final, eh. No, dos finales. Dale. A ver, cabrón. Ahora sí, ahora sí. Uf, hombre. Cuidado que ha saltado, eh. Ha pasado las defensas. Uf, qué paliza está mojando. Uno menos. Están en el suelo aún. No, este por lo menos. Ni se te ocurra tocarme, eh. Que salta, que salta, que salta, que salta. Cuidado. Cuidado. Ha llegado a segundo nivel, ha llegado a segundo nivel. Este es listo, eh. Este ha estudiado. Ha estudiado las defensas. Un poco ha estudiado. No ha llegado muy lejos tampoco, ¿no? De puta. Vale. El otro será el muerto. Bien, bien, vamos bien. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro nivel más. Qué puta. Ese tío viene para acá, eh. Yo estoy bastante... ¡Hostia! Policía, policía, policía. Empezamos, eh. Cuidado. Empieza lo fuerte. Muerto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado las columnas. No, no ha muerto, no ha muerto aún. Ahí está. Muerto, policía. Esferal tiene más luz, pero no me cabe ya. El policía significa el comienzo del caos, eh. Nos la va a liar. Estoy aquí soltando luz. Me voy a cagar en todo, tío. ¿Dónde está el policía? Vale. Vale, las columnas funcionan bien, eh. Bien. A ver, policía. Lo malo es cuando reviente el policía que nos va a reventar la valla, ¿sabes? ¡Eh! Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Sí, yo es que le he hecho un montón de daño con el revólver, eh. A mi tío. A ver, para por la cabeza, por lo menos. Igual. Peral, Peral, Peral. Me he quedado aquí pukeado. Hostia. Estoy aquí cogido, que no puedo saltar ni nada. Rompe la valla que tienes debajo, rompe la valla. A ver, es que estoy como pukeado. Me pasó una vez, no sé si es por la valla, ¿no? Pero yo rompí la valla que tienes debajo y pude moverme. Me da más miedo los arrastrados que los ferales, tío. ¿No los ve? Los tiene fuera del campo de visión. Están pegando la valla. No. Están ahí dando vueltas. Se quedan bloqueadísimos, tío. No saben qué hacer. Ahora, cuando te acercas un poco, te revientan los pies, eh. Hay que saquear mucho, eh. Muchísimo. Y los niveles que hay que hacer, eh. Tienen como rosca, tío. Rosquilla. ¿Qué edad? En el centro, más o menos. Ah, vale. ¿Qué tienes para mí, tío? La receta del botiquín. Tú no la tenías, ¿no? Oh, yeah. ¿Es qué coño? Spider. Sí, eres Spider, no. Sí, no. Que cae la vallita que le hemos puesto, hombre. Spider, que cae la vallita. Uff. Madre mía, chaval. Qué perro. Eh, 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 eh. Tío, ¿quién me ha pegado? No sé si el perro, el Spider... Mucho Spider pero un castaño hace más cargos, eh. Eh, el Spider ha subido, ha subido. Corre, corre. Cuidado. Joder. Tu peor enemigo, perro. Qué perro. Qué perro. Uff, sí, eh. Mírate la vida también. Súbetela si no la tienes a ver. No la tienes bien. No la tienes bien. No tengo nada. Vamos- Los van poco a poco subiendo, tío. Míralo, tío. Todo que hayas tomado. Desde Pruna, ¿sabes? Desde Pekín. Uff. Pero bueno, esto debe tener diferentes huecos. Pua. Se da la vida, eh. Ahora es la clave. ¿Vale? Ponerarse todo el mundo ya. Venga ya, tío. ¿Por qué te pegan desde Pruna? Provincia de Chernobyl. Vale, vale, aquí. Ya no pueden correr. Viene un perro. Perro sí que corre, tío. Ven aquí, perro, ven. ¿Te ha pasado el perro? ¿Te lo ha pasado? Se ha como tranquilizado, ¿sabes? Mira, 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 mira. ¿Qué ruido hacen los perros? Más raro ahora. No, 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 no. Y... se... se... ¡Hostia! Otra receta de lucero del alba. Y receta de metralleta. Madre mía, tío. El luz de la sorda como es, eh. Perro, perro. Perro, nío. Hostia, perro. La mierda ya el perro, hombre. Hostia ya, por Diego los perros. Vamos. A soltar luz a los cofres, venga. Están los cofres llenos de luz, tío. De recetas, de... 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 Bueno, acá viene mucha mierda, pero de muchísimas cosas buenas también, eh. ¡Vaya gorda de hierro! 147 de hierro. ¿Tú te crees que es un luz para una orden? Oh, eh. Qué bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo... quiero ir más o menos a esta zona de aquí. Arriba a la izquierda del todo. Y a ver qué nuevas construcciones puedo encontrar de camino y de eso, tío. Un poquito de exploración. Esto... Uh, una barriada. Bueno, las construcciones sí que son un poco diferentes. Tira de hierro. ¡Eeeeh! ¡Ya me ha dado! ¡Hala! ¡Castigada! Jordan. ¿Qué pasa, vecinos? ¿Qué tenéis por aquí? ¿Qué tenéis por aquí? Ña. 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 Vamos a ver. Oh. Otra textura de suelo y todo. ¿Y esto que es cuero? Sí. Bueno, el cuero me lo llevo. No sé si tenemos la receta del cuero. Si alguno la desbloquea o no. ¿La receta del cuero? Sí. El cuero hay que desbloquearlo. Que he comprado la receta, tí. Bueno, vamos. ¿Hay cosas de esas o qué? Anda, mira. Dos librerías. ¡Hostia! La receta de la pistola de clavos. Esto ya es interesante. Esto ya es interesante. Venga, va. Cita rica. ¿Me la prendo directamente ya o qué? Ya. Ya. Ya mereció la pena. Venga, a ver toda la receta de la pistola. Si la podemos... Tenemos mínimo una pieza en un cofre. Que sé que es de la pistola. Cuando estuve manejando y gestionando un poquito... Toma, jacuzzi. Las piezas de armas. Dije, mira, esta es de la pistola de clavos. A ver qué uso se le puede dar. ¿Qué guardáis aquí? Receta de botas de cuero. Vaya porquería. Un receptor de 342. No sé... ¡Uy! Pero... Una pieza del rifle de caza de nivel 600 del máximo. Me encanta. Eso ya está mucho mejor, ¿no? ¡Hola, amiga! Ay, como ha hecho en falta la cesta de la moto, tío. Que la encontrase también. Desafío cuidarte hasta... ¿Cómo? Hasta curarte. Si encuentras estas notas, si encuentras estas notas, sabrás que estamos siguiendo. Nos gusta tu estilo, pero antes tendrás... Tendrás... ¿Eh? Tendrás de la forma roja nuestro comportamiento. Vamos a ver si puedes pasar esta prueba. ¡Hostia! ¡Tú! ¡Tú! No seas malo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué maldad? ¿La misión o algo así? ¿Te parece también o qué? No. Mata zombies enfermos. Mata enfermeras e incestas. Ah, pues estoy en una buena zona para hacerlo porque aquí hay un montón. A ver si la puedo hacer, tío. No sé qué me dará, si me darán puntitos tal vez. ¡Hola! ¿Y tus amigas? ¿Y tus amigas? ¿Y tus amigas? ¿La que se está liando? A ver... ¿Dónde está la fiesta, eh? Otra enfermera. Bien. Llevo dos. El gordo. No, el gordo es la que está liando aquí. Mira un cerdo dentro de la casa, en serio, tío. Muy mal, eh. En el sofá, te he dicho que no te suba al sofá. ¡Hala! Al horno. Venga. Bueno, está gracioso porque cada casa es diferente, en cierto modo. ¡Hola! ¿Qué me estás esperando, en la bañera o qué? Hostia, una tía que está bugueada en la bañera, ¿sabes? Ya se iba a llegar yo y de repente ha aparecido. ¡Hola! ¿Pero has salido de la bañera? Sí. Digo, a ver si ahora la construcción no se pone bañera. No es una bañera, es una construcción que simula una bañera, eh? Un jacuzzi con todo el agua por fuera, eh? Es la que estás liando aquí. ¡Hola! Ven aquí. Te llego. No nos llegamos. No podemos amarnos. Más fuerte quedas. Aquí está el gordo, sí. Míralo. ¿Qué pasa? Bueno, está encerrado en un sitio donde creo que ni siquiera se puede acceder de la casa. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías aquí? Pobrecillo. Pobrecillo. Pues sí, esto es el estadio de fútbol. Pues yo me imaginaba que iba a ser algo más gigante, tío. Un estadio de fútbol, pero en plan a... A lo español, ¿sabes? No a lo americano. Un estadio de fútbol americano. ¿Un ciudad? ¿Y está cerca de qué? ¿De una ciudad? ¿Qué es eso? Una vez gane Survivors. ¿Qué es eso? Voy a acercarme, a ver. Está así el estadio. Una vez gane Coliseum. Y luego hay un edificio aquí. Y luego zombies que vienen aquí a recibirme. Hay zombies dentro de un arrastradillo. Voy a dejarlo bien abierto, por si tengo que salir por... Hostia. Uy, qué susto me ha dado. Ha salido corriendo de repente. Ah, pues mira, son los... ¿Recuerdas en las hordas que vienen algunos con casco? Son del estadio. Con casco de fútbol americano. Y también está aquí la... Sí. La tía que viene como en ropa interior. Yo no sé si es ropa interior realmente o como una especie de... ropa deportiva o algo así, ¿no? Como una animadora o algo así será. Ah, de hecho sí lo pone, ¿no? Es una cheerleader, sí. Es una animadora. Ah, amigo. Son animadoras. Hostia, no sé si hay animadoras, por Dios. Ven aquí, ven. Voy a tomar uno de estos, no me la líen. Igual que estoy perdiendo wellness. ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿No tiene hambre? ¿No tiene calor? ¿No tiene sed? ¿Qué quieres de mí? ¡Dame saquear! ¡Ha llegado papita! ¡Uy! ¡Están cerrados ahí! ¡Hola! ¡Quiero una entrada, por favor! ¡Bien jugado ahí! ¡Una enfermera! ¡Ah! ¡Llegas tarde, tía! Pero me ha completado la misión, eso sí. Ven, que te ayuda a salir. A ver... ¡Cheerleader! ¡Cheerleader! Ahí, ahí, ahí. En la puerta. Muy bien. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Uy, qué buguea! ¡Hija de puta! Es una cheater, tío. Ha traspasado el suelo para poder salir. ¡Meregrita sea, tío! ¡Uh! El campo... No habrá minas, ¿no? Me da miedo. Estos sitios nuevos me dan miedo. Ahí están las gradas. Ahí está el marcador. ¡Pom! ¡Igué! 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 ¡Vamos a ver qué encontramos por el campo de fútbol! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, aquí arriba, ¿qué hay? Ah, es como la cabina de los locutores, puede ser. Vamos a ver. Entra por aquí. No hay nada. Bloqueado. Yo lo arreglo. ¡Hala! Desbloqueado. ¡Hala! 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 ¡Ah, mira! Hay como maquinaria. Igual al desguazarla nos dará... ...algo interesante. También una caja fuerte. Abrir lo de que tiene. A ver, alguna recetita en la caja fuerte. ¡No! Pero bastante pieza de arma. De hecho, trae una escopeta completa. Cinco cartuchos. Una cantonera de escopeta. Un receptor de rifle de caza. Ya no me cabe. Me ha soltado la... ¡Uh! Una camiseta de nivel 600, tío. La despedazo ahora mismo, vaya. ¡Vale, pana! ¡Vale, pana! ¡Vale, pana! Ya tengo las cajas fuertes abiertas. Esta tiene... Otra receta de MacGyver. ¿Tú te la llegaste a prender ya, o no? La de MacGyver... Pues no sé, tío. La verdad es que no tengo ni puta. Me suena que me dijiste de... ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Armadura de chatarra. Ya está. Ya está. Venga. Eh... ¿Qué? ¿Qué pone? ¿Lo tienes? ¿Qué no lo tienes? Pues... No sé cómo verlo. Me parece el librito apagado. Entonces yo diría que no. No lo tienes. ¡Hostia! Esquema de taladro. ¿De qué pongo? En una taquilla. Me la prendo directamente. Le doy este esquema para prender y reparar armas. No, va a armar... Ah, no. Armar taladros, ¿no? Esto lleva a nivel de construcción de herramienta, pero lo tenemos ya más o menos equiparado, ¿no? Supongo. Intentar llevarte la prenda tú. A ver si... Me voy a traer a la carne... No, de igual, de igual. Aprender la otra. Tengo que comer, no sé. Ya, pero me gusta tener la receta ahí toda juntita. Y luego ya gestionarlas, ¿sabes? Por si acaso. Que luego vamos a ir hostia. Si lo hubiera o sabés que... Pues no sé, lo que fuese. Receta del rifle de francotiradores. Una de las que nos faltaba. ¡Fantástico! Voy a tirar el plomo. Pues no, no me esperaba encontrar recetas aquí en las taquillas, tío. Se ve que también tienen una cierta probabilidad de... De que aparezcan recetas. Porque está claro que ropa... ¡Puf! La que tú quieras. Voy a mirar el edificio de enfrente a ver qué... Qué es, qué tiene. Naves Game Survivors. Hay un montón de coches. Como si simulase, pues no sé, una estancia, un hotel o algo así. No tiene nombre. Vamos a ver en qué consiste. Espero que haya librerías. Dos plantas mínimo. Tío. Se lo han cerrado aquí. Qué gracioso. Qué gracioso. ¿Dónde está el que suena? Me he arrastraído. Sí, sí. Es como... Está como parapetado, ¿sabes? Las puertas están... Están todos tapados así como con sillas para no poder pasar. Como para protegerse de los zombis, ¿sabes? ¿Qué es el que, tío? Pues una construcción que hay enfrente del estadio. Creo que es una escuela realmente esto. Y tiene una librería. Un montón de librerías con recetas. Vamos a ver. Eso es, papá. Papel. Libre... Minimotos para estúpidos. Bueno, esta está repetida. Eh... Receta de perdigones de escopetas. De escopeta. Eh... Coraza de cuero. Ya la tenemos. Venga, dame cosas nuevas. Otra receta del taladro. Ya tenemos dos. Uh... Receta de pistola. Tú la tenías ya. Yo creo que también, ¿o no? No, yo no la tenía. Y receta de escopeta recortada. También nos hacía falta. Venga, suelto la grasa. Uh... Doble receta de escopeta. Y esquema de botas de hierro. Que también la teníamos ya. Rifle de caza. Lo siento huevos. Ahí os quedáis. Ballesta explosiva. Ahí os quedáis. Otra vez la ballesta. Ya la lleva para allá la ballesta, ¿no? La receta. Tenemos una repetida. Eh... La ballesta, creo que no. Sí, en el viaje anterior creo que te la he dejado en el cofre, si no me equivoco. Lucero del alba. La que me he aprendido es la del cuchillo. Uh, lanzacohetes. Escopeta. ¿No está repetida ya la de escopeta? No. No, no es la que llevo encima. Mira, abrigo, lo siento, pero te vas a la mierda. Será por abrigo si yo en este mapa. Una comisaría. Y allí hay otra cosa que no sé qué será. Pero también tiene pinta de establecimiento. Pues voy a tener que volver a dejar las cosas porque llevo ya tanto loot encima, sobre todo recetas. Aquí tengo el inventario plagado de recetas. Vale, bien. Creo que le ha echado... Le ha echado la cortina aquí a la entrada para que no sepa que no entre nadie, ¿no? No lo veas. Joder. Quírtate ya. El bug visual este. Eso que es feo. En fin, pues vale. Vamos a ver que ha echado el nene aquí, ¿no? Hostia, la moto. La moto al cofre ya. La moto al cofre. De luego pasa lo que pasa. Empieza a pedir antorchas, ¿sabes? Uh. No voy a dar que te has currado, ¿no? Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Pero para todos vosotros, los que habéis llegado hasta este punto, os haré una pequeña primicia. Estoy preparando un vídeo tutorial de 7 Days to Die Alpha 15 de la defensa definitiva. La defensa que os va a permitir sobrevivir a la primera horda sin ningún tipo de problemas, matando absolutamente a todos los zombies sin que os toque. Pero para eso, primero tengo que editar todo el contenido que tengo desde este punto, el que habéis visto ahora mismo, hasta donde realmente estamos ahora en la partida, que son bastantes días más adelante. En cuanto lleguemos a ese momento, os subiré el vídeo tutorial de cómo construir la defensa definitiva. Asimismo, hasta entonces. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja un like. Suscríbete si no estás suscrito ya. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.